Eres el amor de mi vida. ¿Qué hay detrás de esta expresión? ¿Amor o necesidad? De esto vamos a hablar en el video de hoy. Yo soy Alonso de alonsograndes.net Hoy por la tarde estaba viendo una película de amor y es amor. Esas películas que la verdad también disfruto porque a fin de cuentas me dan temas para venir a platicar aquí frente a ustedes respecto de esto del amor y la necesidad. Y en esa película, en el contexto, la relación estaba terminando, el hombre estaba terminando, la mujer y la muchacha le dice, es que no me puedes terminar, eres el amor de mi vida. Y bajo este contexto, desde luego que esa expresión parte más de un egoísmo, de un narcisismo que del amor. ¿Por qué? Porque estamos queriéndole imponer a la otra persona la obligación de ser algo que esa persona no quiere ser. Porque esa persona no quiere ser el amor de tu vida. Y suena cruel o se escucha cruel, pero esa es la verdad. Él quiere otra cosa, él tiene otros planes. Tal vez él sí sea el amor de tu vida, pero tú no eres el amor de su vida. Entonces, a fin de cuentas, tampoco viene a ser el amor de tu vida. ¿Por qué? Porque el amor de tu vida debe ser bilateral, no debe ser unilateral. Ambos deben ser el amor de su vida respectivamente. Si no es así, estaremos partiendo más de la necesidad que del amor. ¿Por qué? Porque si partiéramos del amor, si tanto amáramos a esa persona, si esa persona fuera el amor de nuestra vida, entenderíamos que el amor observa y no juzga y no impone. Simplemente comprende y si no es el amor de mi vida, lo dejo ir. Debemos entender que el amor de nuestra vida también debemos ser nosotros el amor de su vida. Y no solamente se trata de estar dando o de estar recibiendo, sino mutuamente de recibir y de dar. A lo que doy con esto es que el amor no solamente es estar recibiendo y recibiendo y recibiendo favores de la otra persona o dando y dando y dando amor, favores, estar ahí para la otra persona. No, debe ser recíproco. Y si no es así, si no es bilateral, ahí estamos partiendo más desde la necesidad. Esa expresión de eres el amor de mi vida, parte más de un egoísmo. Nos apegamos e inclusive nos hace daño o nosotros mismos nos hacemos daño. Esa expresión porque nos apegamos a ese resultado, a que la otra persona esté siempre con nosotros. Y si no está o el día que parta, nos vamos a sentir destrozados, nos vamos a sentir dañados, nos vamos a sentir engañados. Ahora, también esa expresión de eres el amor de mi vida en tono de reclamo a la hora que una relación termina también es muy normal. Digo, no tiene nada de malo expresarla. Es muy común que se presente esa expresión. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de shock y es normal que queramos reclamarle a la otra persona que inclusive nos haya dicho también lo mismo, que somos el amor de su vida. Es normal decirla, como te digo, a manera de reclamo. Lo que sí no es normal es que después de cierto tiempo no superemos esa pérdida y sigamos diciéndonos o contándonos esa historia de que él es el amor de mi vida. Y es ahí cuando ya nos estancamos y no podemos superar a esa persona. Y ya nada más para cerrar, para saber o para darnos cuenta de dónde estamos partiendo, si estamos diciendo esa expresión, de dónde estamos partiendo, si el amor o la necesidad, pues nada más del 0 al 10 te quiero preguntar qué tan recíproca es tu relación de pareja. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas, que comentes y también pues te aprovecho para invitarte a descargar mi ebook Amor vs. Necesidad 11 Preguntas Poderosas para Hablar Tu Relación de Pareja. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.